Policía Nacional está más que lista y desplegada para la 37ª edición del repliegue táctico a Masaya, un pueblo de corazón aguerrido, donde han nacido y continúan naciendo héroes formidables. Se ha dispuesto todo un plan que contiene tanto acciones de carácter preventivo, acciones de carácter investigativo, acciones de carácter de regulación operativa y acciones que tienen que ver con operaciones. La policía trabaja en función de garantizar la seguridad, paz y tranquilidad en la movilización del pueblo nicaragüense, así lo aseguró el comisionado mayor Manuel Zambrana. Toda nuestra policía, la policía de Managua, la policía de Caraz, la policía de Granada, es decir, la policía de Masaya, trabajando juntos en función de garantizar la paz, la tranquilidad y esa caminata de nuestro pueblo para que se desarrolle con toda la alegría. La marcha triunfal de los miles de nicaragüenses, miles de hombres, mujeres y jóvenes visionarios por una Nicaragua siempre libre, siempre 19, siempre heroica, será resguardada por miles de agentes policiales. Con tal de crear las medidas necesarias, o sea, las medidas de prevención, de patrullaje, de regulación operativa, las medidas de inteligencia, las medidas de investigación, si son necesarias, en función de garantizar que esta actividad se desarrolle con toda la normalidad. Entre los planes están los perímetros de seguridad, regulación operativa para el tráfico vehicular y cierre escalonado de vías, al igual que recomendaciones de vías alternas. Hay vías alternas, ¿verdad? Principalmente aquí, ¿verdad? Para todo lo que es la región cuarta, pues entonces tenemos la rotonda de las flores con salida hacia Tiquitapa, ¿verdad? Esa es la alternativa. De igual manera, pues en la rotonda de Ticuantepe, ¿verdad? Con dirección a Veracruz y saliendo pues por los barrios del distrito 5. Que viva nuestra Nicaragua bendita y siempre libre. Belkis Urrutia, lo que se vive.